pulido valencillo dice memo tengo una silbera 82 que suave me recomiendas para uso diario y uno que otro rancón y en qué consiste el sino por favor ok compadre mira primero que su app te recomiendo tiene que ver mucho con tu presupuesto si me entiendes o sea el suave más básico es un 5.3 litros generación 3 con 4 l 60e que puedes hacer algo muy chingón para el diario y para darte unas 23 picas de repente jala te puedes ir a un swap de algo más interesante como un lc 4 un lc 9 un lc 1 que le vas a gastar un cacho más te puedes ir a generaciones 4 con el ley es 6 con el ls 3 con el ls a ya del tope web te puedes ir a temas de todavía generación 5 y está chingón el pedo es que todos esos varían muchísimo cuando te vas a gastar pero muchísimo entiendes entonces como siempre les he dicho cuál es el mejor swap el que te alcance lógicamente tienes un square body por lo tanto yo dejaba la mecánica de chevy que tienes la ventaja que es todo lo de ls que está con madre web entonces quédate con ls o un lt generación 5 y haces algo muy muy chingón y qué es el si no el si no es cortar el chasis de la parte donde va el diferencial para que el diferencial pueda subir más y no tenga nada que le estorbe que lo que le estorba es el chasis me entiendes entonces es un corte que es como una ceo una pirámide dependiendo de cómo lo hagas y de esa manera tu chasis puede viajar hacia arriba un poquito más en eso consiste el sino igual hay sino muy básicos que le cortas dos o tres pulgaditas al chasis y lo refuerzas y ahí queda y hay sino bien pasados de lanza que básicamente recortas el chasis completo y haces como que una como un trapecio hacia arriba wey del chasis que eso te hace que el eje pueda ir hasta arriba todo todo o sea prácticamente que la troca se vaya al piso entonces también varía un chorro eso tengo una silberado vortex 53 sls como le puedo sacar más caballos andrés diego andrés para mí si es el éxito voy a decir por qué digo porque hay mucha raza que dice que no esos son vortex no esos son ls en agua mira para mí es bien fácil todos los motores generación 3 y 4 de la familia de bloque pequeño de chevrolet yo les digo ls y no nomás yo toda la raza que trabajamos en eso le decimos ls porque hay muchos motores diferentes y hay muchos códigos diferentes entonces sería una hueva decir no tu motor es un lm 7 no no es cierto es un l sabe que no es un x entiendes entonces es una lata wey tantos códigos mejor todos son ls y ya lógicamente no voy a decir que tu vortex 5 3 es un ls 1 eso no pasa corte que es un ls si porque es familia este generación 3 o 4 de chevy jala como le puede sacar más caballos metiéndote al youtube y poniéndote a ver los vídeos de las recetas hoy tenemos recetas de 400 500 600 700 caballos y están bien divertidos pero lo más fácil carnal ya sabes que es motor de ambulancia ya lo tienes turbo de camión mauricio cuayas salud no tengo una pregunta las cajas de multichispa msd queman los cables de bujía originales del carro 8 milímetros o sin problemas se pueden usar con esos y es necesario cambiar por unos cables msd el tema no es nada más la caja porque la caja te hace que haya muchas chispas también el tema es el la bobina o el distribuidor que estás usando porque si usas una bobina tipo las bobinas de h e y o las bobinas de high intensity dischargen h y no hay hay energy ignición perdón h y high energy ignición este estas bobinas por si tienen mucho más voltaje que los normales ahora los cables tú pones cables más gruesos más que nada para que tengan más aislante y no se rompan tan fácil porque cuando se rompen se empieza a escapar la la energía se empiezan a aterrizar y empieza a fallar el carro entonces no es tanto que se queme el cable sino que quieres un cable más aislado para que el aislante no se maltrate y no empieces a tener rollo fernando pérez dice hola memo tengo una c10 con motor 292 en línea 6 en línea a futuro pleno hacerle swap 4853 se me dañó la transmisión teche 350 me conviene repararla o cambiarla por una 700 r4 la quiero para uso diario o sea si no traes para el swap todavía wey porque yo aprovechaba y hacía un swap de un 5 3 con 4 la 60 es mi primer tip si todavía no traes la lana para hacer el swap si puedes meter una 700 r4 te va a jalar bien y después la adaptas al swap entonces la rehusas para acá y está bien la 700 r4 nada más no le gusta mucho el abuso básicamente es una 4 l 60 que no es electrónica o sea de diseño es muy parecida y de aguantes muy parecida originalmente el cuerpo de aceleración del voodoo es de 87 milímetros de diámetro que pros y contras tendría que cambiarle su manifold original por un 90 voz 302 cuerpo de aceleración de 90 milímetros mira wey el tema del voodoo es que el el múltiple de admisión del voodoo está muy tuneado para el motor voodoo que es un motor que jala a muy altas revoluciones si me entiendes entonces lo malo de ese motor es que en baja no produces tanto por lo mismo de cómo está tuneado por eso yo no le movía al cuerpo de aceleración dio al intake pero porque el intake del voz es viejo es más viejo que el voodoo entiendes eso es todo es más viejo entonces el voodoo es tremendamente mejor que el voz 302 que se llama roadrunner ese motor se llama roadrunner entonces yo no yo no lo cambiaba o sea el voodoo es una chulada está tuneado 3 milímetros del cuerpo de aceleración te lo juro que no lo sientes hay carros que traen o sea con esos 87 milímetros están produciendo 600 700 caballos de fuerza y no tiene ningún rollo entonces yo no le movía a fernando yo en lo personal puede hacer que muevas la curva de potencia de un lugar a otro puede hacer que pierdas mucho torque en baja y ganes algo en alta sí pero la otra vez el voodoo es una chulada así como está a menos que vayas a hacer algo mucho más agresivo güey yo no le movía muchas gracias por los supers chuy de la torre cuando supers muchas gracias chuve saludos mi bebo oye mi sierra con el 9 está haciendo 330 hp a la llanta y con nitro hace 480 pero me dicen que un po dos tons uno para nitro y uno para normal es cierto eso o es mamá de todos lo saben o sea es cierto y es mamá al mismo tiempo chuy porque tu troca puede jalar con un solo tú no hay pedo el rollo es que necesitas un usar necesitas tunear el nitro no lsu el nitro mucho más este conservador si me entiendes si haces un tune específico para el nitro puedes hacer mucho más agresivo todo el jale del nitro y al mismo tiempo es más agresivo me refiero a que lo haces más seguro más seguro para estar más agresivo entonces otra vez es mamada porque si puedes jalar así nada normal si tuneas muy tranquilo y si le metes el nitro muy tranquilo y si le metes las estrellas muy tranquilas y si le metes mucho combustible para que no vayas a tener predetonación igual ya está metiendo agua metanol o algún otro truquito o puedes hacer los dos tons y tu troca va a producir mucho más macizo y y y y y